Bien hecho, señor. La doctora Hanson ha decidido quedarse. Sus habilidades no serán de gran ayuda. No puedo creer que esté aquí. Bienvenida, Doc. ¿Qué tiene planeado? Bueno, sus instalaciones médicas son medievales y su experiencia científica es nula. ¿Empiezo por ahí? Pues sí. Creo que podrá enseñarle a Stedman un par de cosas. Bienvenida a bordo, Doc. Ya habrás oído la noticia, Reynor. Parece que vuelves a estar en el negocio. Así es, señor Gil. Y luchar a la vez contra los Zer y el dominio va a hacer mella en mis tropas. ¿Conoces a algún mercenario? Bueno, la invasión hace que sea un mercado en alza. Además, tu camarero hace un maitai cojonudo. Venga, tengo unos contratos mercenarios que podrían interesarte. Eres todo corazón, Gil. Bueno, estos son los mercenarios. Sirven para, pues bueno, contratar unidades. Sobre todo vienen bien en caso de emergencia. Bien. Ya te he desbloqueado los jabalís, que son unas... Solamente son marines normales, como podéis ver. Pues, danos. Perros rabiosos que son, pues eso, murciélagos. Pero ahora no me interesan. Así que voy a pasar de ellos. Bien. Os presento la cartina. Aquí es donde se va uno a pasárselo bien y, bueno, a hacer cosas fuera de la guerra. Como veis, aquí hay la máquina arcade. No me voy a poner a jugar a ello. Eso sería para dedicarle un vídeo aparte. Eh, empezaremos por siempre que sea hablando con el bueno de Taikus, a ver qué nos dice. ¿Ya has conocido a la doctora Hanson? Claro. Le pregunté a ese bomboncito si me hacía un chequeo. Total, por preguntar. Pero creo que le ha echado el ojo a un soplas pollas. ¿Sí? ¿Y quién podría ser? No sé. ¿Un caballero andante que corre a salvar su colonia, quizá? Joder, Jimmy. Nunca entendiste a las mujeres. Bueno, a ver, a ver qué te aplaca. Curioso. A veces aún me siento como un poli. Solo que ahora son los malos los que mandan. ¿Cazador de cerca? Jimmy, pensé que te gustaría. Es el primer premio de una caza cerca hace unos años. A lo mejor te trae suerte. Trey Ray, dueño del bar de Joy Ray. Más será. Tordata, te apunto a la tele en tu cuenta. Tenemos esa cerveza tan poco común de Humoha. ¿Te interesa? Es el noticiero que nunca está mal informarse. Don Iber Million, UNN. Tenemos a Kate Lockwell retransmitiendo desde Agria, una colonia periférica. ¿Estás ahí, Kate? Bueno, parece que tenemos problemas de sonido con... Me informan de que el emperador Mengs va a dirigirlos unas palabras en directo. Damos paso a la retransmisión. He movilizado a mis mejores estrategas. Y tengo el placer de anunciar que pronto serán liberados por el mismísimo héroe de Torus, el general Horace Warfield. ¿Warfield? Creía que llevaba años jubilado. Con el general Warfield al mando y con el perfectamente embrasado aparato militar del dominio, tengo total confianza en que esta nueva amenaza Zerg será repelida muy pronto. Ahí lo tienen. Con Warfield al mando, el enjambre Zerg será derrotado en breve. A continuación, Raynor intensifica su campaña de terror justo cuando reaparecen los Zerg. ¿Coincidencia? Ustedes deciden después de la publicidad. Bueno, sigamos, vamos a ver si nada, a ver qué hay por ahí. No, mira, ese puede ver el murciélago azul. Pero estos son más bien detallos técnicos. Bueno, para leer está bien, pero yo no voy a poner mi libro a leer todo, así que, si queréis verlo, podéis posar el vídeo y hacerlo vosotros. Vamos a ver la consola. Mantenga a esos colonos fuera del arsenal. Pueden armar una gorda. Bueno, vamos a ver la consola del arsenal. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Murciélago de fuego, médico y base. Interesa sobre todo mejorar. Al médico. ¿Por qué? Pues porque nunca está en más. Instalaciones médicas avanzadas. Los médicos llenos requieren el éxito de la arteria y el médico. Este puede ahorrar bastante follón. Y con esto me quedo. Bueno, volvamos al puente. Hablaremos con Hanson primero. He oído hablar de usted, comandante. El dominio siempre le ha retratado como un criminal, un terrorista. Pero es más de lo que parece. Bueno, el dominio es como es. Así que alguien tiene que defender al débil. Y seguro que no va a ser Mengs. No parece que al emperador le importe. Mi gente de Agria y los desplazados del resto del sector se han trasladado a un refugio en Meinhof. La violencia y las enfermedades se extienden por los campamentos. Pero el emperador no hace nada. Lo investigaré, Doc. Hablemos con Horner. Me sentí genial al salvar a toda esa gente. Pero hay millones que necesitan ayuda. No podemos hacerlo todo, señor. Lo importante es que dimos ejemplo y les ofrecimos esperanza. Cada vez que ayudamos a gente en apuros, damos un paso hacia un futuro mejor. Lo sé, Matt. Pero han pasado cuatro años y no hemos acabado con Mengs ni de lejos. Y ahora con los Cergui en el ajo, tu futuro mejor debería llegar ya. O no quedará nadie que lo vea. Bueno, amigos, eso fue todo. Lo hemos explorado todo. Hasta los cimientos, hasta las telarañas que hay por ahí dispersadas por el escenario. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente que ya nos enrolaremos en una misión. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!